¡Mis niños y niñas hermosos! Recuerdan que yo les conté que hoy tenemos granja y huerta. ¡Ay, claro! Y como lo prometido es deuda, ¿cómo les parece que hoy les traje un amiguito muy especial? ¡Mírenlo! ¿De quién se trata? ¿Ustedes lo quieren conocer? ¡Ay, quién será este amiguito! ¡Ay, por allá me dicen que es un caballo! ¡Ay, será un caballo! ¡Ay, cómo les parece que es nuestro amiguito el burro! ¿Cómo se llama? ¡El burro! ¡Ay, a ver! ¿Quién me dice cómo es el burro? ¿Alguien que me diga cómo es el burro? ¡Io! 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 ¡Ay, la profe como hace como un burrito! ¡Miren! ¿Cómo les parece que hoy vamos a hablar de este amiguito, del burro? Y les cuento que el burro pertenece a la familia de los equinos. ¡Ay, profe! ¡Y cómo así! ¡El burrito! ¡Miren! Tiene un estrecho parentesco con el caballo. Por eso es que son como parecidos. ¿Sí los ven? ¡Ay, muy bien! ¿Y cómo les parece que este amiguito, el burro, es un animal muy inteligente? Es muy inteligente, es muy obediente. Por eso es que hace muchos años fue domesticado, porque es un animalito que le ayuda mucho al hombre. ¡Claro! Le ayuda mucho. En los pueblos, mis amores, en el campo, donde no hay tantos medios de transporte, las personas utilizan los burritos para cargar cosas, para llevar cosas de un lugar a otro. O los niños como ustedes, que sus escuelas les quedan muy lejos, tienen que ir muy lejos a estudiar. Ellos se pueden ir en un burrito, porque el burrito también les sirve como medio de transporte. Son animales muy dóciles, muy tranquilos. Pero les cuento algo. Cuando ellos sienten que, miren, que les están dando una orden y que pueden correr peligro, ellos no hacen caso. Si les dicen, burro, a ver, pase ese camino. Y si ellos ven que es un camino peligroso, donde se pueden caer, ellos no hacen caso. Pero el resto son animales muy obedientes. Y les cuento qué comen los burritos. Ahí les voy a contar. ¿Cómo les parece que ellos son animales herbívoros? ¿Son animales qué? Herbívoros que se alimentan de arbustos, de lecho, de hierbas y de plantas. Y como les gustan mucho las plantas, ellos absorben todo el agua de esas plantas. Por eso no mantienen mucha sed. No. Como ellos comen tantas plantas, no tienen que ir a buscar agua por allá sucia, de un río o de alguna parte, sino que ellos aprovechan toda la agüita que tienen las plantas. Mírenlo, es tan hermoso. ¿Cierto que sí? Y les cuento otra cosa muy importante del burrito. Es un animal que tiene muy buena memoria. Por ello puede recordar caminos o rutas por las que ha atravesado o las que ha pasado. ¡Ay, qué bien! Todo lo que aprendimos de este amiguito. ¿Cierto que sí? ¡Ay, excelente! ¿Y qué les parece si yo traje una canción? Yo traje una canción muy linda que sé que a ustedes les gusta mucho. Y la vamos a cantar. Yo por acá la voy a poner. ¡Eso! ¡Eso vamos con las palmas! ¡Acompañen a todos! ¡A mi burro, a mi burro le duele la cabeza, el médico le manda una gorrita gruesa, mi burro enfermo está! ¡Ay, una gorrita! ¡A mi burro, a mi burro, a mi burro le duele la garganta, el médico le manda una gorrita gruesa, mi burro enfermo está! ¡Ay, esa es fe! ¡A mi burro, a mi burro, a mi burro le duele la garganta, el médico le manda una gorrita gruesa, el médico le manda una gorrita gruesa, mi burro enfermo está! ¡A mi burro, a mi burro, a mi burro le duele la garganta, el médico le manda una gorrita gruesa, el médico le manda una gorrita gruesa, mi burro enfermo está! ¡Eso, muy bien! ¡Ay, este burrito se enfermó, cierto! ¿Y el médico qué fue lo que le mandó? Una gorrita gruesa, una bufanda y jarabe de limón, así como cuando ustedes se enferman, que van ante el doctor. Así se enfermó este burrito. Bueno, yo espero que hayamos mucho aprendido de este gran amigo. ¡Claro! Y hay otra cosa muy importante, miren, ¿cómo serán las orejas del burrito? ¿Cómo serán? ¿Serán cortas o largas? El burro tiene unas orejas así largas, 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 y son animales más pequeños que los caballos. Aunque hay razas de burritos que son también muy altos, son muy grandes. ¡Ay, miren yo también lo que traje por acá! ¡Y oh, y oh, y oh, y oh, y oh! ¿Cómo les parece que yo hice este burrito? ¿Cómo les parece y les gusta? Ustedes también lo quieren hacer en la casita. Miren, para hacer este burrito lo único que necesitamos es un tubito de papel. ¿Qué necesitamos? Un tubito de papel. Muy bien. Papá y mamá nos van a ayudar a cortarlo, miren, en cuatro partes para sacarle las paticas. Miren, una, dos, tres, cuatro para sacarle las paticas. Y lo vamos a cortar en la mitad. Papá y mamá nos ayudan. ¿Por qué? Porque con la parte de arriba vamos a hacer esta carita y vamos a hacer las orejas del burrito. Y ya luego, cuando papá y mamá se los ayuden a pegar, ustedes lo van a pintar. Como ustedes lo quieran pintar, porque los burritos, miren, hay burritos negros, hay burritos cafés, hay burritos grises. Entonces, ustedes lo pueden pintar como quieran. Miren, yo lo pinté. ¿De qué color? Café. Miren, qué lindo. Le hice la boquita, le hice una sonrisa. Ay, tan lindo mi burrito. Ay, ustedes también lo pueden hacer en la casita. Espero que les haya gustado mucho, mis niños. Los quiero mucho. Un abrazo. Chao. Buenos niños y niñas de mi niñitas, espero que hayan disfrutado todo lo que hicimos el día de hoy. ¿Qué hicimos el día de hoy? Ah, muy bien. Hicimos una encajable de figuras, hicimos un medio de transporte y tren con las figuras geométricas. Estuvieron en la granja. ¿Qué año más fuerte dejó la propia Laura hoy? El burro, muy bien. Y resulta que ya va llegando el momento de despedirnos por el día de hoy. Pero les tengo dos actividades para que realicemos en casita. La primera, vamos a realizar en nuestra casita la página de nuestro libro, la página 97. ¿Cuál página? 97. Y de nuestro libro, pues, lo regreta, vamos a realizar también una sola página. Por aquí está. Miren. Vamos a realizar la página 12. Mírenla acá. La página 12. Y ustedes recuerdan que trabajamos el día y la noche. ¿Y quién es el que sale la noche? La luna. Entonces vamos a decorar, vamos a colorar bien bonito la luna, las nubes y las estrellas. Y vamos a hacer unión de puntos. Miren. 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 Se le ocurrió entrar en la habitación de los juguetes y se encontró con otro cuadrado. ¿Y saben qué hicieron? ¿Qué pudieron haber hecho? Vea, entró el cuadrado y se encontró con este. El cuadradito ya se había aburrido de ser un cuadro, una ventana, un televisor, un cuento, una libreta, una silla y una caja para ciencias. Cuando entró en los juguetes se encontró a otro amigo. ¿Qué podrían hacer? A ver ustedes qué creen. ¿Qué se les ocurre? Pues resulta que miren amores. Juntos formaron un robot, vea, con el que los niños y las niñas le encantaba jugar y desde aquel día los dos fueron muy felices. Bueno mis amores, espero que hayan disfrutado la historia del cuadrado y ¿saben cómo nos vamos a despedir? Vamos a ir a mirar en nuestra casa qué objetos hay cuadrados. Yo sé que hay muchos, ¿listo? Yo les mando muchos besos, muchos abrazos y Dios los bendiga.